Música 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Por reunirnos, estas gestas… ¡KICO!!! ¡Aquí qué? Ben André, Ben André, doctor. Ayuda, ganaba el pay de los que N immigrants aquí. ¡Losics de Gu挑as Thank you! ¡Que Qu leash! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué haces eso dentro de ella? Te daré... ¿Me abriré? Sí, vamos a ir a comprar a Mia algo más tarde. ¿Qué es eso, Nath? A Batman ¿Estás feliz? Sí Say, Merry Christmas Merry Christmas Say, Thank you, Grandma Thank you, Grandma Thank you, Mia Thank you, Mia And that's it Thank you, Rafita Thank you, Rafa Thank you, Mia Oh, my goodness Oh, Sean, Papa Can I try on this game? Yeah, you can try it on Tell Rafita to open it for you Or Mia I like to open it Yay Hi 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 Mira Apenas ¿Qué están comiendo? A ver Unas Pechuitas de pollo Piernas de pollo Hechas por Doña Elvia Y acá está el tío echando Echando las patas de pollo Mía Mía, ¿te sirvo? Diga hola, tío Hola Háblale a Rafa, a Maya Un pollito Un pollito del valle Llamen Mande Échale un pollito y papitas Un pollito y papitas Y acá mi mamá sirviéndole al nieto ¿Sí? Sí ¿Este pan ahí tiene? ¿Todo? ¿La papa? Miren, aquí tienen elotitos Tamalitos Ya, ya, ya cuenta porque ya acabaron No, pues, pero aquí ¿Qué tal si me siguen y me dicen? ¿De qué? Ya nos los compramos todos tan bien, Rico A ver cómo los va a preparar el señor Miren Se mira como raro eso, ¿verdad? Uff, bien raro Pero a lo que le echen mordida van a decir Ah, híjole, ¿qué pa' yo? Jejeje ¿Dónde están otros? Jejeje Y ahí van a seguirme Oiga, la otra le compro todos los elotes Para comernos con los tamales No Entonces, ¿qué vendo? Jejeje Jejeje Le dijo Lancho ¿Vamos a Lancho, ah? Jejeje Le dijo la señora Dijo, Lancho, ¿qué pasó? ¿Cuántos tamales trae? Dijo, por la mía, ¿verdad? Pero parece que son ¿Qué pasó lo mandaron, ah? Sí Parece que son 28 ¿A quién? Eh, no, de los elotes De los elotes De los elotes Jejeje Llegó ese pan Le dijo que le mandaron uno Que venga No, no, no La comienza ahí ¿Tú, tía? Sí Ahí vamos los tamales Ya se los compramos Ahí agarras Pero quieres Pobrecita A mí ahora, ¿qué voy a hacer? Pues sin vender tamales Jejeje Me voy a poner como Lancho Dijo Lancho Dijo Lancho No, doña ¿Por qué? Me los voy a comprar todos Si yo no quiero venderlos todos ¿Y eso? ¿Eso para qué lo trae? Para venderlos Pero, ¿y qué tal si me piden más? Pues Y él, ¿qué? Pues así no Pues así no No me lo... No ¿No quieres chile? ¿Este chile no es chile, güey? No, no lo quiero Así, gracias Yo voy a decir, no sirve Mmm, qué rico ¿Y aquí? ¿Quieres hacer? No, 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 no ¿Tío, quieres? Tío, ¿o quieres? Ay, es que se me olvidan, literal De 15 a 20 De 15 a 20 De 15 a 20 De 15 a 20 ¿Qué está comiendo? De 15 a 20 No, de 15 ¿Qué es eso? ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Muy guisito! ¿Todos los días sale? ¡Muy bien, soy! ¡Muy bien, soy! Comiendo un raspado De vainilla Y de plátano ¿Verdad? Mi tía, no... Con leche, ¿ 내일? ¿Mi tía no le echo leche de leche? No Mía, sí Buenas tardes a todos ¿Cómo están? Espero que todos tengan un buen día Aquí andamos en México Disfrutando de la familia Pura dieta Pura dieta Bueno, ya no las voy a grabar Les da vergüenza Dí hola ¿Está grabando? ¿Está grabando? Ay, se pone La señora Vamos a ir a comprar las cosas para año nuevo Ahí viene, quiere salir Miren, miren, ahí anda Él sale, le gusta salir Le gusta la cámara Bueno, vamos a ir a comprar las cosas para año nuevo Así que Aquí venimos y vamos ¿Dónde? Aquí andamos en el centro Vamos a ir a comprar maíz para hacer pozole Vamos a esa tienda de ahí ¿Jocelyn quiere grabar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿La aprendiste aquí, no? ¿Cómo se dice? ¿108? ¿Cuánto abajo? ¿110? ¿10? ¿1? ¿3? ¿1? ¿1? ¿Estamos bien? ¿2? ¿1? ¿2? Aquí estamos haciéndonos nuestras uñas con mi primita chula, hermosa No, 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 no. El peticure. Y aquí mis tías en chinga, cocinando una carnita. Bister ranchero. Bister ranchero con chile. Y a la otra lavando trastes. Y yo aquí de pinche huevona. Vine de vacaciones, así que no tengo que hacer nada. Sí, la voy a regañar a todos. Regañar a todos. La regañé porque andaba de pelonera. ¡Caballan! ¡Caballan! Yo no hago nada. Yo no quiebro ningún plato, así que no me digan nada. Sienta por acá. Mi sister. Ok, pues. Los miramos en un ratito cuando esté la comida y cuando le hagan las patirruques de mi primilla. ¡Sumperá! Ay, así sabía que hagan las patirrues. Hola, chicos. Estamos en nuestra sanción de cada, ¿no? Hola, chicos. Te veo. 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 Está roja. ¿Qué es la tía? No, no, no. Sí, este era mi tía. Mi tía de la... ¿Qué te vas a hacer la tía? Patiéndolo. Ya te vas a ponerte a la hoja de la tía. viola tío, viola la cámara viola, eso es mi tío, qué onda, pues mirame un favorito, de hielo, ¿dónde está? ¿y eso? ¿qué es el menudo? ¡Suscríbete al canal!